¡Ey! ¿Qué pasa familia? Nosotros somos vuestros queridos Radio La Tiraera y estamos otro día más, otra reacción más. Somos vuestros padres. Sí, y hoy vamos a reaccionar a RUN 145, que es la continuación de los mafiosos, mafia, mafia, que vimos hace un tiempo. Bueno, hace un tiempo, hace una semana, básicamente. Y a ver, a ver qué tal aquí, RUN 145, a ver cómo avanzan las cosas. Dentro vídeo. 1970, mil... Vale, pasó lo de la lápida, quien rompió. Alfiletera... Y UV, ¿no? Sí. No es así. No es así. Ahora, el ámbito de la lápida, se encuentran a RUN 145. No hay un mundo. No hay un mundo. Hoy vamos a ir a la lápida. Ahora, vamos a ir a la lápida. ¡Ya, ya está listo! ¡Vamos a ir a la lápida! 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 No, 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 no. 여러분은 조선시대 방칸촌으로 타임리프하여 왔습니다. 깨지면서 심을 잃은 탓에 한 조각만 여러분과 함께 타임리프하여 왔고 다른 한 조각은 이마을 어딘가에 떨어졌다고 합니다. 여러분은 아미반 비석을 찾아 지금의 편시대인 21년으로 돌아가셔야 하고요. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y el otro trozo ha caído en el pueblo al que han viajado a través del tiempo. Sí. Y ahora tienen que encontrar esa lápida. Pero los del pueblo piensan que ellos han robado la lápida. Entonces les están buscando, o sea, el ejército les está buscando para hacerles cositas malas. Uy, tortura. Y aparte, para complicarlo aún más, hay dos miembros, creo serán, que son falsos... Ladrones. No, que son ladrones, eso, sí. O sea, que son los verdaderos ladrones de la lápida. Entonces pues intentarán distraerles para que no consigan su objetivo. Y ya está. Venga, adiós. Y ya está. Venga, adiós. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, ahora les están diciendo lo que es cada uno. Roleplay en vida real. Algo así pasará en nuestro server de Minecraft. Estén adentro. Próximamente. ¿Ladro? Yo creo que cierto. Mejor si lo hago todo. Tal vez lo hacemos con la diferencia. Mejor si la chica o sea. Seguido. Yo el chica. Mejor si la chica se realiza. Teohunk. Teohunk. Téohunk. Teohunk. 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? Es como en el otro, que había un detective, aquí es él, que tiene que descubrir quiénes son los... Que es el policía secreta. Sí, tiene que descubrir quiénes son los ladrones. Son los azules que te persiguen cuando pongas porros en la calle en español. Entiendo que como en el otro, él no puede ser. Sí. Supongo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, algunos callejeros con manta de Corea. Tomar un rompecabezas. Pintor. Junko, pintor. Parecía aladín, ¿eh, Junko? Sí, sí, sí. Pintor. Reunir siete bandas de color diferente. ¿Qué es lo que te gusta? 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 Todo el calor, tío. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Le cae la barba cuando se ríe, no, hombre, no. Lanzar flechas tres veces y tener éxito tres veces. Tío, estos juegos tienen más normas que España, tío. Me gustaría organizar algo así, más normas que una aduana. De aquí un año, ¿no? Organizar algo parecido. No a tal escala, así que, ojito, podemos preparar algo. O sea, no tenemos tantos amigos, no podemos hacer siete. Sí, sí, sí. Obvio. Pero, tío, déjame hacer el chiste. No hagas el emo. No lo soy, pero quería hacer... Emo de mierda, cállate. Joder, tío. ¿Ya? Sí, ok. Es el nice. Los hombres tienen que encontrar. Tío, sí. Hayes. Los hombres en motocicados la парa que hacen, sí, no se puede evitar aceptar. 백성이 da 함께 Amiban bisoc el jabaso pero olímen así volar su isumida y que todo lo que no es el man tiene que hacer tanta cosa para volver a 2021 que mejor me quedo ahí si si se ha dotado por el otro equipo encantado de poner mi culo en el 1-1-1-1 en el 1-1-1 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 en el 1-1 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 2-3 bien en el 2-1 la su el 2 pero después 5 7 5 la list Me va a cortar la cabeza de alguien Me ha metido una patada Vale Joder que hay mas Joder Vale No No Allí han ido muy bestia No tanto no Uno menos Vale Erem es magistrado Encontrar dos reglas Y la villa de Bangtan En la villa de Bangtan Me ha saltado la E Jin es fisonomista ¿Qué coño es un fisonomista? Resolver rompecabezas de los ojos, nariz y labios de los miembros ¿Tiene que hacer puzles? En 1970 Ocupación Maestro Condición a hacer un miembro Repetir después del maestro Hacer a un miembro repetir después del maestro Ah vale En plan, tú cuentas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y que alguien más también lo repita Uno, dos, tres, cuatro Siento fácil Pero tienes que obligarlo En plan, yo te digo Oye, repite Eddie, soy tonto y soy gilipollas No lo vas a hacer Tienes que conseguir que lo hagan Ocupación Inspector Real Secreto Condición Encontrar modelos de caballos como en la medalla Vale Encontrar modelos Encontramos, bueno, vale Eh, sí, estas son las condiciones que tienen que conseguir para... Cumplir, para mejorar sus poderes Para tener una habilidad o algo así Condición, encontrar cinco flores Puede ser fácil Jimmy es maestro Vale Jugar, tú, tres veces y ganar todo el tiempo El Guerrero V ¿No? ¿Qué? Tuo No sé lo que es la verdad No es lo de cosas de madera Ir quitando... Eso no es el... Jenga Ah, sí, es Jenga Claro Claro Pintor Encontrar siete bufandas de distintos colores Vale Pintor Vale Más o menos lo he entendido Es que hay muchas normas Se pasan mucho, eh Sí, sí, sí Vaya porada también, te digo ¿Dónde hay un teléfono? ¿Dónde hay un teléfono? ¡Oh! Ameta céren Vaya Soy Un Sí, sí, sí No, 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 no Creo que entonces se ha dado a faço tus hermanos. Puto, yo n producing paper chicos... ¿Qué es eso? Yo leo en un mismo que yo creo que Era mi mición la verdad No mezclarme con la vista Era verdad ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Parece algo, ¿eh? Sí, sí, es tono azul ¿La persona tiene su propia historia? No me digas Muy místico Qué serio se le ve, ¿eh? Ojo, ojo, qué ha pasado aquí Ah, el no bigote Tiene una bufonda Está corriendo mucho pero no encontramos pandas ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? El cámara está en plan, bro Por favor Una bufonda en un árbol Tiene que encontrar siete de distintos colores Sí El otro tiene una Tiene que verlo Tiene que verlo Tiene que verlo Tiene que verlo ¿Puedo verlo? Ahora sí Vale Sí El otro no sé qué es, ¿verdad? Si Tiene que verlo Tiene que verlo ¡Puedo verlo! Quiero verlo Lo otro no sé qué es, ¿verdad? Sí Pero nuestro otro no sé qué es, ¿verdad? Aquí Más Mira, esto no. No, no, no. El ejército real ha llegado. 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 No, 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 no. Ah, ¿qué? ¿terrón control quiero? Lewa, no creo. No pero yo. ¿Verdad? ¡Verdad, jrícita! ¡Verdad, bono! Entonces, ¿están? ¡Verdad, bien! ¡Verdad, bien! ¡Verdad, bien! ¡Verdad, Ya! ¡Verdad, bien! ¡Verdad, bien! ¿Verdad, bien? ¡Verdad, bien! ¡Verdad, bien! Una pagoda de 7 pisos con pedras Nooo Tiene que apetarla Tiene que apetarla Pero claro Ah bueno estas son Un poco fáciles Es que tiene tiempo Nooo No serán así de cabrones Si 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 Fijic Ahora que ya lo tiene mas o menos Si Si ¡Siii-chat! Vale. Pone el otro, vale, vale. Esa la tendría que haber puesto abajo, tío. Bueno, 5, 4, 3, vamos. ¡Eh! ¡Songong! ¡Songong! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡No ed labels! ¡Song! ¡ get buena! ¡Vamos! ¡Por OK! ¡Vamos! ¡Fort Blín! ¡es unaffdig is нашего! ¡惊, por aquí se lews! ¡De esto nos esta vayúdol. ¡JungleTI, estupr! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Jimin! ¡Jimin! ¡¿Estás yo?! ¡Nunca vi flores! ¡Jimin! ¡Sí! ¿Tiene que hacer? ¡Ojos! ¿Qué es eso? ¿Qué te escucha? ¡Oh, muy bien! ¿Quién hay que viviendo? ¿Qué te escucha? ¿Qué te escucha? ¿Qué? 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 ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! ¡Hasta la vez que aquí! ¡Hasta la vez que aquí! ¡Ah, esto es la época! ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Qué? 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 ¿En serio? ¿Qué tal lo que pasa? ¿Qué tal lo que pasa? ¿Qué tal lo que pasa? ¡Dang árbique tan abrenada cuando salta al fin de forma! ¡Dang árbique tan abrenada! ¡Dang árbique tan abrenada! Pero creo que hay muchas Austrianes que hay que tener en el seguro. ¿Se腰 acertarle? Pero hay una tasca de melesí integrated. Aquí hay una tienda. Es una tuba que no tenga nada más de una tuba. Sí, esto es en 1970. No sé si hay algo en el otro. ¡No sé si se les llama! ¡Ah! ¡Ya, que cheque! ¡Que cheque! ¿Ves, una cámara? Ahí seguro que hay algo. Si hay una cámara. ¡Seguro, seguro! Que en vez de pistas Deberían encontrar cámaras El puto Jin sabe Jin siempre busca las cámaras Aquí no hay algo colgando No lo sé Donde sea ¿Dónde está? También no miro la cámara Mira Vale, ¿Quién tenía que hacer puzzles? ¿Quién tenía que hacer puzzles? ¿Era J-Hope? No, no era él Era Jin, Jin, Jin Sí, es verdad Claro, aquí hay material de... Yo pensaba que era él mismo, te metió en plan ¿Qué es lo que hay que hacer? 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 Uy Ejército real Por la ventana, hermano Nooo Escóndete, haz algo, bro Métete en el armario Sí, 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 sí ¡Pilladísimo, eh! ¡Atrapada, tío! ¡Atrapada, tío! ¡Atrapada! Donopla, en la ventana 거래 ¿Qué meした en la ventana Yo he visto algo extra Russell chickpecbon El puppeti dice... pero yo es muy bien A bien, la ventana El personaje bastante crucial A bien de la ventana que tienes que hacer ¿Qué es eso? Ah, esto es también yo No se trata de mí ¿Una pista? Bien Buscando un pista ¿Qué es lo que está haciendo? Si puedes conseguir muchas pistas Yo ama entiendo No sé quién quería decir, perdón ¿Puedo pensar? No sé, ni si! No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé ¡Sus! ¿Qué es lo que haces? ¡Gracias! ¿Ahí está el problema? ¡No sé, no sé! Es decir, que no me daba nada en roma. No, no, no me daba nada. Eso es tan que... No, eso no iba a roma. ¿No es esto? No, no tengo donde está oculto. ¿A que? Dijo y... ¿Gracias a ver? Puedas ver a las minas, y después se vio. Ok? Es decir, nosotros. Es decir, eso no es del trabajo. Es decir. No, ok, entonces... Sí, entonces. Esto va a ver. Me sorprende. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No... No... Hola ¿Puedo decir qué te parece? Shuga No he visto Shuga Sí, ¿eh? Ahora que lo dice Shuga no he visto No, no, no ¿Dónde está Shuga? Un Shuga en el barrio ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? suga 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 en el mismo suga 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 hay un gran ¿Qué es eso? 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 ¡Joder! ¡Cuántos cajones, tío! ¡Ay, cabrones! ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. ¡Puey te auneor ¡no! Un poco más. No te voy a dar error. Ejecut soup. ¿Por qué esto no se puede hacer? ¿Por qué, por qué, por qué tal eso? ¿Podemos ver el corazón? La gente, la gente tiene que hacer algo así. Ya, todos, no, no, no. Claro que si no se trata. Se ha compuesto algo para el mishoy. Elか como una red skype y se corta. Lo que se les da aferro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo, yo soy un juego, no me haces, pero yo soy un equipo. ¿Qué es lo que hacemos? Lo podemos hacer en la parte más importante. El baño, el baño y el árbol, el árbol. Sí. ¿No? ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hay que hacer es más la cabeza. Lo que hacemos lo que hacemos, lo que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que pasa? ¡Chino, es un poco más fácil! No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se ha hecho la KINGLEJER? ¿Cómo se ha hecho la KINGLEJER? No, 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 no. ¿Eso? ¿Cómo? ¿Qué así? Mira, un poco de esto. ¿Puedo? ¿Eso? Ojo que pasará en el siguiente episodio Siempre dejan con la intriga Sí, sí, son unos cabrones En verdad, ¿cómo se curran estas cosas, eh? La verdad es que hay mucho trabajo atrás O sea, la de staff, la de gente que habrá planeado todo esto La de cámaras que se habrán necesitado La verdad que es muy chungo de hacer Y la verdad es que está guapo La de horas y horas de planeación Me gustaría hacer algo parecido Pero claro, está complicado, la verdad Algo ni que sea la mitad Sí, se necesita mucha platica ¿Quién será el espía? Lo sabremos en el siguiente episodio V tiene mucha pinta Sí, V y Suga, ojo Incluso Jimmy Suga creo que no Pero V parece que sí Se le ve muy sospechoso, la verdad Nada, gente, si os ha gustado esta reacción Suscríbanse al canal Síganos en Instagram Y síganos en Twitch Que eso nos ayuda un montón Y nada Disfruten de la vida Babys Chau Mientras fuman al baile La rompa Y le doy un beso Pa' que ya se moda